Dentro de la oferta postgradual de la Facultad de Ingeniería se encuentra la Especialización Tecnológica en Herramientas para la Gestión de Datos, Big Data. Es la primera especialización tecnológica en el país en ofertarse en temas relacionados con el análisis masivo de datos. Es un programa con un alto componente práctico que permite llevar todos esos conceptos teóricos a entornos reales y de aplicación. Es así como invitamos a todos los profesionales del área de las tecnologías de información a vincularse a un programa que definitivamente busca la actualización y formación de profesionales competentes.